Señor ministro de Cultura y Deporte. Gracias, presidenta. Señoría, el desarrollo del Estaduto del Artista es, por su singularidad y por su trascendencia, el objetivo principal de las políticas culturales del ministerio en relación con los creadores y trabajadores de la cultura. Solo repetir que la cultura es valor, es industria y es derecho. Derecho de los ciudadanos, por eso trabajamos para que su acceso sea universal y derecho de los creadores, de las creadoras, de los escritores, de los artistas. Lo que se concreta en los derechos de autor, de propiedad intelectual, antes de ayer aprobamos una declaración en el Consejo de Ministros en su defensa y también, por supuesto, en el denominado Estatuto del Artista, una carta de derechos que les debe dar visibilidad, reconocimiento y seguridad jurídica, sin perder de vista tampoco la igualdad de género. Usted conoce que trabajamos directamente y en colaboración con otros departamentos ministeriales en las reformas normativas que se requieren, en concreto con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda o con el Ministerio de Seguridad Social, entre otros. Podría enumerarle varios ejemplos de desarrollos normativos que hemos incorporado ya al ordenamiento jurídico y que recogen recomendaciones del informe del Estatuto, pactado en esta Cámara, en ámbitos como el fiscal, el de las pensiones o en materia de ayudas por desempleo, que no son temas menores. Así, hemos aprobado incentivos fiscales y por mecenazgo para la creación artística y de la cinematografía, incluyendo el decreto de mayo, con un impacto económico superior a 90 millones de euros. Hemos reconocido la compatibilidad de la pensión de jubilación y los derechos de autor, tanto en clases pasivas como en el régimen general de la Seguridad Social, o la remuneración a los guionistas en el momento en que realizan su trabajo, así como medidas de protección por desempleo para artistas y para trabajadores auxiliares, para técnicos. La implementación completa, señoría, del Estatuto es, como he afirmado en varias ocasiones, una empresa para toda la legislatura y una prioridad para este Gobierno, que va a ir desarrollándolo progresivamente, tal y como mandata el acuerdo del Congreso. Tiene el refuerzo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, donde aparece reconocido en la componente 24, en una de las diez políticas tractoras que blindamos a través de este plan de revalorización. En definitiva, tenemos el compromiso de trabajar en el Estatuto. He dicho que es un derecho, que es un valor y que es una industria la cultura y, por tanto, no podemos perder… Muchas gracias, señor ministro. Gracias. 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 Gracias.